Este tema se llama En el Valle de la Luna Hace mucho no le tocamos, pero vamos a tocarlo esta noche En el Valle de la Luna Están todos los No estás ahí porque bajó la luna La zona es una zona No estás ahí porque bajó la luna La zona es una zona En el Valle de la Luna Están todos los No estás ahí porque bajó la luna En el Valle de la Luna Están todos los No estás ahí porque bajó la luna La zona es una zona No estás ahí porque bajó la luna La zona es una zona No estás ahí porque bajó la luna No estás ahí porque bajó la luna No estás ahí porque bajó la luna La zona es una zona No estás ahí porque bajó la luna No estás ahí porque bajó la luna No estás ahí porque bajó la luna La zona es una zona No estás ahí porque bajó la luna 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 ¡Gracias!